I'm in fun, I'm not a popsicle, it's summer I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor Soy con el prestigioso y el príncipe de las clavas De las clavas Así que aquí estoy El señor era el rey, ahora lo hace el príncipe ¿Qué te llevó a iniciarte a esta actividad? Que no es común, digamos ¿La del circo? Sí No, fue hace 20 años ya, justamente en el 96 Por ahí 95, 96 vino un chico de Mendoza a dar el primer seminario o taller de malabares Al cual asistieron personas del colegio Libro Pierini en aquella época Que estaba mi hermano, que estaba Pachi, que estaba Pablo Y bueno, ellos hicieron el taller Y yo en mi casa, como mi hermano, digamos Yo ya sabía hacer malabares Porque me había enseñado un compañero del colegio Entonces cuando ellos vinieron con esa novedad de que aprendieron a hacer malabares Yo les dije, ah, mirá, yo también sé Y me puse a hacer Ellos, como estaban en la escuela de arte Libro Pierini Iban haciendo todas cosas relacionadas al arte Y así fueron formando grupos Primero formaron el Magdala Show Después formaron el Amarillo Samba Reggae Y con el Amarillo Samba Reggae Un día Pablo tenía una actividad aparte Tenían que ir a trabajar a un boliche conocido de Río Cuarto Que todavía existe Y me llamaron y me dijeron Che, mira, Pablo no está ¿Por qué no venís y te sumás con nosotros? Bueno, dale, vamos Y cuando lo sentí por primera vez a vestirme, maquillarme Y a actuar ante el público Creo que nunca más lo quise dejar Y bueno, todavía sigo dedicado un poco a eso ¿Vos fuiste el creador del circo en acción? Sí, sí, sí Cuando nosotros nos separamos con Circo Amarillo Mi hermano con Pablo Se van a vivir a Brasil en aquella época Todavía siguen viviendo en Brasil Pachi se queda un poco en otra historia Y yo, bueno, estuve un tiempo entrenando solo en acción juvenil Casi dos años, un año y medio Hasta que, bueno, los profes de ahí de gimnasia artística Me insistieron mucho para que empezáramos a dar clases ahí adentro Y ese formó Circo en Acción Primero como una gran escuela de circo Hoy en día estamos mucho más dedicados por ahí A la enseñanza en instituciones educativas privadas Nos dedicamos mucho al trabajo con niños Creo que nos cambió un poco la vida eso Y nos llenó mucho más el alma Como toda actividad Mientras uno más esfuerzo le pone Yo creo que uno un poquito más lejos llega, ¿no? En cualquier actividad Como también es el periodismo Si uno le pone la mejor de las ondas Y trabaja para que eso funcione Yo creo que uno puede llegar muy lejos En el circo o en el stand-up Pasa exactamente lo mismo Mientras más uno trabaje, mejor Por ahí, ahora estoy a días De largar un espectáculo nuevo de circo Que es un unipersonal Que se llama Comic Y bueno, Comic tiene otro formato de espectáculo Porque no trabajo tanto con el cuerpo En lo que es acrobacia En lo que es ese tipo de cosas Sino que trabajo un poco más con el humor Que estoy un poco dedicado a eso Entonces, bueno Lleva su tiempo Pero de otra manera Porque trabajo en mi casa Computadora de por medio Mi perro pasa por el medio Yo entrego los números Con el mi perro al lado Que por ahí otros espectáculos Que por ahí tenemos Necesitan como un cierto lugar Para nosotros poder Llevar adelante las actividades ¿Cómo te diste cuenta Que podías hacer Estas anécdotas de humor? ¿Cómo me di cuenta? El circo creo que me llevó un poco a eso Yo siempre digo que Nosotros somos artistas callejeros Principalmente Y trabajar en la calle Actuar ante el público Te lleva a tener un formato De secuencias de palabras ¿No? Como por ejemplo Chistes que uno siempre repite Para el público ¿No? Y eso te da un cierto ritmo Y una cierta agilidad en la palabra Eso me gustó tanto Que empecé a investigar un poco más Sobre lo que era el humor Sobre lo que era la palabra Y así conocí un género Que es muy hermoso Que es el estándar Que bueno Cuando yo empecé a hacerlo No existía ni en Córdoba Nadie que se dedicara A dar clases de eso Porque por ahí la gente se piensa Que un humorista Nace siendo humorista Y no Los humoristas se forman Como artistas ¿No? O como actores Porque somos actores directamente Entonces en esa época Hace casi 7 o 8 años Me fui a tomar clases A Buenos Aires Tomé clases con uno De los mejores profes Que tiene el género Acá en Argentina Que es Alejandro Angelini Después empecé a dar clases Sobre el género Hoy Radio Cuarto Ya tiene casi 40 personas formadas Que no todos están escribiendo ¿Sí? Pero Casi 10, 12 personas Se dedican un poco A escribir semanalmente A subirse al escenario Y eso fue haciendo Que el género Fuera creciendo un poco ¿No? Y creo que la palabra Fue lo que me llevó a mí A tratar de De ir a buscar Este género Que es el estandar Que es algo súper divertido ¿Querés contar algo En especial? No Me gustaría Que cuando de acá A nueve años ¿Sí? Cuando vos cumplas Los 40 Me invites A tu casamiento ¿Sí? Dale ¿Sí? Queda grabado ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? Me dijiste que los 40 Te casabas Bueno Gracias Cuco Por haber venido Y nos vas a deleitar Con un poquito De estos monólogos Bueno Dale Vamos Gracias Dale Mi viejo Es muy fanático De los autos De hecho Tiene un programa De radio De autos Tiene un programa De televisión Que abre de autos Tiene una página De internet De autos Hay ruido en el autódromo Y nos agarra Llegaba al tren Llegaba al autódromo Y por supuesto Que eso me marcó En mi vida Imaginate Que en un momento De mi vida Sabía que una chica Que trabajaba En una concesionaria ¿Sí? Ella se llamaba Mercedes Era media gordini Pero tenía su onda ¿Sí?